¡Ay! ¡Vamos! Si te vas, ¿qué me quedas? Si te vas, ¿qué me quedas? En mi vida he rompido, mi amor he decepcionado Si te vas, a la canción vas a vivir Si te vas, ¿qué me quedas? Bella flor de primavera Si te vas, voy a tomar ahora contigo Las cosas que en mi casa solo me agarran un día Y de noche no teme con sol, solo me agarran Si te vas, ¿qué me quedas? Bella flor de primavera Si te vas, ¿qué me quedas? Bella flor de primavera Si te vas, ¿qué me quedas? Ya vuelve a ser muy lindo Oh, 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 oh Si te vas, que me quedas mi amor Si te vas, me conté De mi vida tomejada, yo vivo decepcionado Si te vas, no necesito, vas a vivir Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas solo para vivir Las cosas que adoran en casa, solo me adoran de vivir Y de noche no tendré consuelo, solo me adoran, si me traje Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas solo para vivir Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, que me quedas, vía flor de primavera Si te vas, la soledad va a venir La soledad, la soledad Algún día vas a ver a Soledad, después vas a ir a mi casa ¿Quién es? Ah, allá, mejor dicho ¡Eso! ¡Gracias!